Los voluntarios laicos bajaban en pijama la escalera Para ayudar a prisioneros Hacían con las sábanas las vendas Y el ciudadano atónito hacía ver que no entendía nada Para ayudar a desertores Y a quien huía hacia Occidente Radio Varsovia Rádio Varsovia Los comerciantes públicos tomaban los senderos de montaña Para evitar pasar la aduana Y así llegar hasta Bicinia Quedaban lejos China Orgullo de artesanos fabulosos Que trabajaban con la seta Las bicicletas de Shanghai Radio Varsovia Último aviso para olvidar Radio Varsovia Último aviso para olvidar Radio Varsovia Radio Varsovia Radio Varsovia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!